Bueno, muy rápidamente, ¿qué nivel de volumen tiene el Samsung Galaxy A04? Pues una cosa es el volumen y otra cosa es la calidad, calidad de parlantes. En cuanto al volumen, el volumen es muy similar, hice una prueba comparativa con mi Poco X3 Pro, básicamente poniendo este montaje que tengo aquí a la misma distancia de este sensor que básicamente marca decibeles y ahí a continuación van a ver que los dos marcan valores muy similares a estas distancias de 94 decibeles, así que en cuanto al volumen, es muy similar este teléfono a un teléfono que vale casi que el doble o el triple más o menos. Comenten, suscríbanse en el canal, like, like, like y muchas gracias.